Buenos días, en esta clase vamos a hablar de fasciolosis, esquistosomosis y filariosis. Estas parasitosis tienen en común el hecho de ser transmitidas por hospedadores intermediarios, que, en el caso de la filariosis, son además vectores biológicos. Por otra parte, son enfermedades consideradas desatendidas, es decir, que tienen un alto impacto en países con bajo ingreso per cápita. Los objetivos de esta clase son que reconozcan la existencia y distribución de parásitos endémicos de baja prevalencia en nuestro país o exóticos. Por otra parte, que relacionen el ciclo de transmisión con las medidas profilácticas y con las condiciones ambientales que pueden originar focos o extender las áreas endémicas en nuestro país. Y por último, que comprendan la patología y los abordajes diagnósticos de estas infecciones parasitarias. Para abordar los objetivos mencionados, repasaremos los ciclos biológicos y de transmisión de fasciola hepática y esquistosoma manzoni y trataremos los ciclos biológicos y de transmisión de diversas especies de filarias. A continuación, estableceremos cuál es el área de distribución geográfica de estos parásitos y cuáles las condiciones de impacto ambiental que favorecen el desarrollo de focos endémicos. En este contexto, trataremos las medidas adecuadas de profilaxis. Posteriormente, mencionaremos algunos signos y síntomas que caracterizan a las enfermedades mencionadas y cuál es la patología que se desarrolla haciendo hincapié en los órganos afectados y en los mecanismos involucrados. Por último, estableceremos cuál es la oportunidad de realización y los métodos de elección desde el punto de vista del diagnóstico de esa anteza. Respecto a los ciclos biológicos y de transmisión de fasciola hepática, podemos resaltar que su ciclo depende de la distribución del hospedero intermediario, es decir, es un parásito heteroxeno. El hospedero intermediario es un caracol del género Galva, del cual hay varias especies, de las cuales la especie Galva truncatula es una especie predominante. Esta parestosis es una zoonosis rural que tiene como hospedero definitivo el ganado, siendo el humano un hospedero occidental. La distribución geográfica es cosmopolita y en nuestro país predominan las provincias del centro y noroeste. La fuente de infección es vegetación litoral o agua que contiene metas cercarias y que infecta al hospedero definitivo al ser ingerida. Como puede observarse en este planisferio, el área de distribución de fasciola hepática abarca extensas regiones del mundo. Por otra parte, otra especie y fasciola gigántica solo se encuentra limitado a África y Asia. En esta diapositiva se señalan en los mapas de Argentina los casos humanos a la izquierda y del ganado a la derecha reportados en la Argentina y señalados por Mera y Sierra en una publicación de 2011. Como se mencionó previamente, los casos humanos se registran predominantemente en la región centro y norte de nuestro país. En esta diapositiva se señalan los factores ambientales principales asociados a la transmisión. La presencia de lagunas y arrojos de caudal bajo, así como despejos e irrigación artificiales con desborde, favorece la presencia de reservorios y hospederos intermediarios. A esto se suma la estación de lluvias y cambios en el régimen pluvial. En el ejemplo de las diapositivas con las imágenes, se refleja la presencia de un ámbito posible para la existencia de caracoles infectados en una granja recreativa del distrito de Perriel en la provincia de Mendoza. La importancia de los cambios en el régimen pluvial y el aumento de temperatura se refleja en este diagrama que muestra que tanto el régimen pluvial como el aumento de temperatura precede al aumento del número de casos humanos observados por Mera y Sierra y publicados en 2011. Con respecto a la casuística en la Argentina, podemos ver que en el lapso de 90 años existen grandes oscilaciones. Sin embargo, estas tienen más que ver con el interés mayor o menor de la población médica en reportar los casos que en variaciones de carácter ambiental. Por otra parte, en el gráfico de barras de la derecha, podemos observar que la población predominantemente afectada es adulta joven. Teniendo en cuenta el ciclo de transmisión y la epidemiología de fasio de hepática, podemos inferir las medidas de profilaxis de la fasciolosis. En el caso de la enfermedad humana, esta consiste en primer lugar en evitar el consumo de vegetación litoral en áreas endémicas, ya que la misma podría contener metacercarias enquistadas. Por ejemplo, es el caso del berro silvestre o el diente de león. Por otra parte, evitar el consumo de agua en espejos o cursos de agua en áreas endémicas, ya que podría contener metacercarias en suspensión. En relación con el ganado, la primera medida es vigilancia epidemiológica. En segundo término, el tratamiento del ganado infectado. Y como última medida, el decomiso del ganado infectado. Si las medidas profilácticas son inadecuadas o insuficientes, puede acontecer infección. En una etapa inicial o periodo de invasión, se desarrolla la ecocitosis con la osinofilia y puede ocasionalmente manifestarse fiebre. Puede también desarrollarse dolor abdominal en el cuadrante superior derecho y es habitual la hepatomegalia. Raramente se observan localizaciones ectópicas en pulmón y localización cutánea. Luego de varias semanas, persiste la infección y se desarrolla el periodo de estado que está vinculado con la enfermedad crónica. En este periodo, persiste la eosinofilia y la hepatomegalia y se desarrolla hiptericia a predominio directo que simula un síndrome coleglitiásico fundamentalmente como consecuencia de la presencia de los adultos en las vías biliares. También se desarrolla asitis, cuyo mecanismo está vinculado con la hipertensión portal, vinculado a la fibrosis hepática y a la vasohidratación esplácnica. Para la mente puede desarrollarse colangitis, es decir, infección de las vías biliares e inflamación de las mismas y, como última consecuencia, sidrosis periportal que afecta el parenquima hepático. En esta diapositiva se ilustran casos extremos de lo que puede ser la patología por fascia hepática. A la izquierda, una imagen de una niña de 3 años con una citis pronunciada. A la derecha, una imagen intracorredociana que sugiere fuertemente la presencia de un elminto. Realmente acá no se puede hacer diagnóstico de certeza, sino que el diagnóstico diferencial será con otras elmintosis que puedan tener esta localización ectópica, como por ejemplo el caso de Ascaris lubricoides. Con respecto al diagnóstico, es necesario considerar, al igual que ocurre para otras patologías, la elaboración de un diagnóstico presuntivo basado en datos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. En el caso específico de fascia hepática, el diagnóstico presuntivo se basa en la presencia de osinofiria, que sin embargo es común a otras elmintosis tisulares, a atopías y en forma de Hodgkin, por lo tanto hay que hacer el diagnóstico diferencial. Algo similar ocurre con la ectericia, que puede tener como origen un síndrome obstructivo, sea por un lito, o sea por la propia fascia hepática, o daño hepático del paréntema asociada a hepatopatías biliares. La diferencia es que en el primer caso la bilisrubinemia va a ser a predominio directo, en tanto que en el segundo caso la bilisrubinemia va a ser a predominio indirecto. Con respecto a la hepatomegalia y a la citis, tanto la esquistosomosis como otras hepatopatías al dañar el paréntema hepático, producir cirrosis, podrán producir este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, en estas condiciones, un dato relevante para poder llegar a un diagnóstico presuntivo un poco más delineado es qué tipo de contacto con el medio ambiente tiene el paciente. Y en este caso el contacto es fundamentalmente a través del consumo de agua y vegetación litoral que pudiera estar contaminada con metacercarias. Es en este contexto que uno arrima o aborda el diagnóstico de certeza, que en primera instancia debe ser basado en la detección en suero de anticuerpos específicos mediante ELISA. Una prevención con respecto a esto es que la sola positividad serológica no alcanza para decir que el individuo tiene infección actual. Es la positividad serológica y la conversión serológica en conjunto lo que define que la infección es actual y aguda, dado que esta técnica es positiva desde el periodo de invasión, es decir, infección temprana. Por otra parte, las pruebas coproparasitológicas seriadas, es decir, aquellas basadas en la detección del parásito en materia fecal, huevos en materia fecal, y su técnica coadyuvante, la técnica semi-cuantitativa de Cato-Cats, de la cual vamos a hablar luego cuando hablemos de esquistosomosis, son positivas recién entre los 3 y 8 meses post-infección. Existe una técnica basada en la detección de coproantígenos, es decir, una técnica de diagnóstico directo, que es una ELISA de captura desarrollada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi de Cuba, que tiene mayor sensibilidad que la prueba de examen coproparasitológico y de Cato-Cats que mencionamos previamente, pero esta prueba no está disponible en todos los países. A continuación, repasaremos algunos aspectos de los ciclos biológicos y de transmisión de esquistosoma manzoni. Como recordarán de microbiología 1, el ciclo de transmisión depende de la distribución de los pederos intermediarios, caracoles de agua dulce del género mionfalaria. Esta parasitosis es una antroponosis rural que tiene como único pedero definitivo al humano. Es una parasitosis cuya distribución geográfica es tropical y neotropical, y en América Latina se distribuye en el Caribe, donde tiene baja prevalencia, hasta en Brasil, donde particularmente en el noreste su prevalencia es elevada. La infección ocurre a partir de cursos de agua dulce infectados con cercanías que penetran a través de vía percutánea. En esta diapositiva se ilustran la distribución geográfica y formas clínicas asociadas al género esquistosoma. Los géneros esquistosoma manzoni, esquistosoma japónico y esquistosoma mecongui causan esquistosomosis intestinal o hepatointestinal. Esquistosoma manzoni está distribuida predominantemente en Brasil y en China. Esquistosoma mecongui está distribuida en la cuenca del río Mekongui. En tanto, este esquistosoma japónico me está distribuida en Japón y algunas áreas de China. Por otra parte, esquistosoma hematónium, que causa esquistosomosis urinaria, se distribuye exclusivamente en África. Para un mayor detalle, pueden consultar la bibliografía recomendada. Esta diapositiva muestra cómo condiciones que hacen al impacto ambiental, particularmente derivadas de la acción humana, pueden generar focos endémicos nuevos o exceder áreas endémicas ya preexistentes. En particular, la diapositiva ilustra una cita bibliográfica de por lo menos 40 años en la antigüedad, que señala que la construcción de la represa alta de Azuán sobre el río Nilo se traduzco en aumento de la prevalencia de esquistosomosis en Egipto. Esto se debe al hecho de que, por un lado, aumentó el área de influencia del caracol y la distribución del parásito, y por otro lado, a esa área de distribución del parásito que fue aumentada, fueron llegando nuevos pobladores con fines de siembra, etc. Y estos pobladores podían ser infectados, es decir, acarrear el parásito, o ser población no infectada, es decir, susceptible. Por lo tanto, tenemos un foco nuevo o la exención de áreas endémicas preexistentes que implican la presencia de hospederos infectados, tanto sea definitivo como intermediario, y de población susceptible no infectada. En esta placa se muestra, mediante fotos, una de las actividades que puede dar lugar a la infección por esquistosoma, en particular esquistosoma manzoni en el África subsahariana, por ejemplo, la recolección de agua. Pueden existir otras actividades, como el juego, es decir, la actividad lúdica de niños, o el aseo, es decir, que tanto niños como adultos se dañen para asearse en esas aguas y que den lugar a la penetración de metas cercarias y que den, por lo tanto, lugar a la infección. Otro ejemplo sobre el impacto ambiental que puede generar el desarrollo de nuevos focos endémicos o extender áreas endémicas preexistentes, lo da esta diapositiva. En las memorias del Instituto Oswaldo Cruz, hace muchos años, se publicó la identificación de la transmisión de esquistosoma manzoni en el estado de Río Grande del Sur. Dos aspectos señalan la importancia de este hallazgo. En primer lugar, el estado de Río Grande del Sur es limítrofe con misiones y con corrientes. En segundo lugar, en nuestro país, si bien no existe esquistosomosis endémica, hay hospederos intermediarios que pueden transmitirla y estos hospederos intermediarios tienen la particularidad de volverse más susceptibles si son infectados con otro trematode. Por lo tanto, es una situación que merece cierta atención desde el punto de vista epidemiológico y de vigilancia epidemiológica. En esta diapositiva se resume lo dicho precedentemente. En resumen, en lo relativo a impacto ambiental y desarrollo de focos endémicos nuevos o a exención de áreas endémicas ya preestablecidas, la transmisión está asociada al aumento del área de distribución de los pedidos intermediarios, ya sea a través de la exención de áreas anegadas como consecuencia de la construcción de represas o embalses, o a la exención de áreas irrigadas como, por ejemplo, como consecuencia de las actividades productivas, es decir, actividades de sembrado. Por otra parte, el fecalismo humano es fundamental para la transmisión de esta parasitosis, dado que el humano es el único espero definitivo y la transmisión ocurre por fecalismo, como ustedes habrán visto ya en Microbiología 1. Por lo tanto, la carencia de redes cloacales o el uso de agua para la recolección de agua herida, higiene o recreación, constituyen alternativas para la transmisión. Por lo tanto, desde el punto de vista de la profilaxis, podemos delinear al menos cuatro medidas de índole profiláctico, dos de características individuales y dos de características colectivas. Las dos primeras son evitar el fecalismo humano, ya que la transmisión es por vía fecal, y la segunda es evitar el contacto con cursos de agua en áreas de transmisión efectiva. Desde el punto de vista colectivo, lo relevante es la construcción de redes cloacales y el estudio del impacto ambiental ante la construcción de diques y represas para evitar la dispersión del hospedero intermediario. Si las medidas profilácticas son inexistentes o inefectivas, puede tener lugar la infección. Esta se caracteriza, en términos generales, en la formación de granulomas periovales, que primero constituyen trombos periovales en el sistema porta, para luego evaluar el desarrollo de granulomas a nivel del parenquimepático, que son mediados por linfocitos T, cooperadores de tipo 1 o de tipo 2, como ya vimos en microbiología 1. La enfermedad cursa en primera instancia con el desarrollo de dermatitis cercariana, que puede ser leve o moderada, asociada a la penetración de las metas cercarias a través de la piel. A continuación, luego que los adultos se han desarrollado en las vénulas mesentéricas inferiores, ocurre una enfermedad de etiología inmunopatológica, es decir, los huevos dan lugar al desarrollo de granulomas, sea en la pared intestinal o en el parenquimepático. La patología aguda, también conocida como fiebre de catayama, debuta aproximadamente a las quintas semanas post-infección, con urticaria generalizada y formación de granulomas periobales en hígado y pared intestinal. Es esta última situación la que da lugar a la formación de deposiciones con sangre moco y material necrótico, como consecuencia de la lesión de la pared intestinal. Por otra parte, en esta parasitosis se observa la osinofilia periférica, al igual que ocurre en otras hermintosis tisulares. Demos que esta parasitosis tiene una base claramente inmunológica en la que linfocitos T, cooperadores de tipo 1 como de tipo 2, reaccionan frente a antígenos solubles del huevo. Y el hecho de que estos antígenos solubles del huevo persisten en circulación, eventualmente en bajas concentraciones, también se forman anticuerpos. Estos anticuerpos, junto con el antígeno, forman complejos y estos complejos inmunes dan lugar a que la patología mimetice la enfermedad del suero. Independientemente de esto, en algunos casos, la enfermedad o la etapa dura puede ser asintomada. Previamente mencionamos que la distribución geográfica estaba asociada a distintas formas clínicas. Desde el punto de vista de la enfermedad crónica, la enfermedad crónica intestinal está asociada a la formación de granulomas periodales en el intestino grueso. Se manifiesta luego de varios años de prima infección. Está asociada a la trombosis de venas y venulas mesentéricas en el colon, por ejemplo, las venulas hemorroidales y venas hemorroidales y causa, en definitiva, fibrosis colónica. Una forma más grave de la enfermedad crónica es la esquistosomosis hepatoesplénica, asociada a la formación de granulomas periodales en hígado vaso y eventualmente en pulmón. Se manifiesta a los varios años de prima infección y se caracteriza por hepatosplénica omega, fibrosis periportal y hepática que eventualmente llevan a la hipertensión portal. Si esta ocurre, generalmente se desarrollan cortocircuitos portaesplénicos, es decir, circulación colateral que lleva huevos hacia el vaso y por lo tanto formación de granulomas en vaso. De alguna manera o con un mecanismo análogo al que habíamos visto para la fasiológisis, puede desarrollar como consecuencia de la hipertensión portal y de la vasodilotación esplácnica a citis. Eventualmente, como mencionamos que en algunos casos puede haber formación de granulomas periodales a nivel del pulmón, puede ocurrir hipertensión pulmonar. En esta diapositiva se muestran imágenes algunas de las características clínico-patológicas de la esquistosomosis hepatosplénica. Arriba a la izquierda, un paciente con esquistosomosis hepatosplénica que muestra hepatosplenomegalia y ascitis. Arriba en el centro, un macroscópico de un hígado que muestra claramente parches blancos correspondientes a fibrosis. Por otra parte, a la derecha, un corte histológico del hígado tenido con hematoxilina y osina que muestra fibrosis perifortal o embástago de pipa. Por último, abajo, se muestra un corte teñido con tricrómico de mason que muestra áreas verdes de fibrosis que rodean vasos sanguíneos y un ducto biliar. Desde el punto de vista diagnóstico, este consiste en la realización de un examen coproparesitológico seriado realizando a continuación un extendido grueso coloreado con azul de toluidina o verde de malaquita que aumentan la sensibilidad diagnóstica. La serología en general no tiene significativa relevancia salvo con fines epidemiológicos. Esto es así porque la mayor parte de los pacientes manifiestan clínica severa en el caso de la enfermedad crónica, por lo tanto, ya cuando pasó la conversión serológica. Y en ese caso es difícil discriminar entre infección pasada e infección presente. Abajo, a la izquierda, se observa la morfología de un huevo de esquistosoma manzoni con una espícula lateral. Este huevo es excretado con materia fecal, al igual que ocurre con el caso de esquistosoma japónico. Por otra parte, a la derecha observamos un huevo de esquistosoma hematobium con una espícula apical que es excretado por orina. Esta diapositiva ilustra en imagen, en sí, mediante un esquema a la derecha, el método semi-cuantitativo de Catocats que permite hacer una evaluación de la carga parasitaria a lo largo del tratamiento de la infección. Es de esperar que, si el tratamiento es efectivo, la carga parasitaria vaya reduciéndose y sea concordante esta reducción con serología como método de tamizaje que debería mostrar una reducción progresiva del título de anticuerpos específicos. Para más detalles, los remito al libro de referencia que es el Botel y Restrepo de Parasitosis Humanas. En esta última parte de la clase vamos a hablar de las filarias que, como mencioné al principio, son nematodes transmitidos por vectores biológicos. En esta diapositiva se muestran cuáles son las especies involucradas, las enfermedades relacionadas con la infección y cuáles son los vectores biológicos que las transmiten. Esta diapositiva muestra los esquemas de los ciclos biológicos de Buchereria vancrofti y Ancocerca volvulus. El ciclo comienza cuando el vector biológico inocula larvas de tercer estadio, que son las larvas infectantes. Estas larvas de tercer estadio, en el caso de Buchereria, llegan hasta los ganglios linfáticos y desarrollan adultos macho y hembra que depositan en sangre periférica microfilarias. Estas microfilarias eventualmente serán succionadas por el insecto vector y en este insecto vector se desarrollará parte del ciclo biológico con desarrollo de larvas 1 a larvas 3 hasta que la larva 3 vuelve a cerrar el ciclo. Por otra parte, en el caso de Ancocerca volvulus, el sitio de localización definitiva de los adultos es en general el tejido subcutáneo. Por lo demás, el ciclo es muy similar en el sentido de que existen microfilarias que son succionadas a partir del tejido subcutáneo o de circulación eventualmente y el vector biológico, luego de ciertas etapas de desarrollo, vuelve a inocularlas en un hospedero susceptible. Algo análogo ocurre con Manzonela o Sardi, también conocida, por lo menos en nuestro país como Filaria Tucumana, ya que entre otras regiones abarca Tucumán. A diferencia de las filarias que vimos anteriormente, si bien los adultos de esta filaria se encuentran en tejido subcutáneo, hay reportes que también indican su localización en la cerosa peritoneal. Por lo demás, el ciclo biológico es análogo. En esta diapositiva se señala la distribución geográfica mundial y en Argentina de distintas especies desfilarias. En negrita se remarcan aquellas especies que tienen particular distribución en América. En esta diapositiva se señalan en verde para la oncocercosis focos endémicos en los cuales la mortalidad y la transmisión han sido eliminados, en tanto que en rojo se señalan focos en los que esta enfermedad todavía persiste, tanto en su transmisión como en el desarrollo de morbi-mortalidad. En lo que se refiere a distribución geográfica de Manzonelosis o Sardia en las Américas, esta se asocia a regiones del Caribe y el norte de América del Sur, así como en el cono sur, particularmente en nuestro país, en la región noreste. De manera análoga a lo que mencionamos para el caso de la esquistosomosis, existen situaciones de impacto ambiental, predominantemente vinculadas con la actividad humana, que contribuyen al desarrollo de focos o a la extensión de áreas endémicas preexistentes. Por ejemplo, existen cambios en la distribución de vectores biológicos debido a la tal indiscriminada de árboles, al desmalezamiento o a la extensión de espejos de agua que permiten o favorecen la cría del vector biológico. O cambios en la exposición a la enfermedad debido a migración de población infectada, particularmente hacia áreas de desarrollo, y aumento de la población susceptible, es decir, el desarrollo de núcleos rurales en los cuales se encuentra el vector biológico y se ha extendido la enfermedad. Teniendo en cuenta los mecanismos de transmisión, es decir, la intervención de vectores biológicos, uno puede delinear una serie de medidas profilácticas para evitar la infección humana. En primer lugar, impedir el contacto de los humanos con el vector mediante el uso de repelentes o ropas protectoras. En segundo término, eliminar los vectores biológicos en la medida de lo posible, por lo menos reducir la población existente. Sea disminuyendo las áreas de cría, por ejemplo, áreas de agua o espejos de agua en los cuales pudieran criarse algunos vectores. Aspersión de insecticidas si la densidad de población de los vectores biológicos es muy elevada y se justifica teniendo en cuenta la relación costo-beneficio. Eventualmente tratamiento farmacológico masivo y para algunas enfermedades como la filariosis linfática y particularmente en la etapa crónica, prevenir las complicaciones de la enfermedad como vamos a ver posteriormente. En esta diapositiva se ilustran la patogenia a la izquierda y a la derecha la patología de filarias que causan filariosis linfática. Como recordarán del ciclo biológico, los adultos de estas filarias se localizan en los ganglios linfáticos. Esto da lugar al estasis de la linfa que eventualmente pasará al tejido intersticial adyacente. Por otra parte, es necesario señalar que los adultos de las filarias tienen en su tubo digestivo bacterias endosimiontes del género Wolbachia. De manera importante, estas bacterias inducen una alta producción de TNF-alpha, particularmente en los procesos crónicos. Esta producción de TNF-alpha induce hiperproliferación del endoterio y del tejido conectivo, dando lugar a la paquidermia que se observa a la derecha, que tiene fundamentalmente que ver con el desarrollo en particular de hiperkeratosis. Por lo tanto, en el marco de la infección por filarias que causan filariosis linfática, es necesario establecer la prevención de complicaciones. Estas están vinculadas fundamentalmente con el desarrollo de pliegues que puedan permitir la proliferación tanto bacteriana como micótica. En este sentido, es relevante el lavado con agua y jamón y secado deficientes del área afectada, de las membranas de los pulgares, de los pies profundos, el recorte y limpieza periódicos de uñas para evitar la acumulación de bacterias y o hongos, el uso de calzado apropiado, es decir, no muy apretado, que facilite la acumulación de sudoración, la elevación de las piernas afectadas para evitar la estasis adicional de la linfa, el tratamiento inmediato y diario de las lesiones o infecciones locales con antibióticos y antimicóticos y la administración de antibiótico-terapia prolongada, particularmente penicilina oral y penicilina densatínica para contener la infección bacteriana. Por otra parte, en el caso de manzonela o sardi, como mencioné previamente, se localiza no solo en el tejido subcutáneo, sino también eventualmente en las cerosas peritoneales. Por lo tanto, es necesario pensar que cualquier signo o síntoma tendrá que ver con estas localizaciones. En líneas generales, este parásito aparentemente causa poco daño, pero las personas infectadas pueden presentar síntomas y en este caso, las manifestaciones reportadas han sido fiebre moderada, artragias probablemente vinculadas con la formación de complejos antígeno anticuerpo que se depositan en las articulaciones, cefalea, prurito, asociado de eritema, que tiene que ver con la respuesta a antígenos de la larva, particularmente de la larva filariforme, que es la larva circulante, síntomas pulmonares difusos, adenopatías con linfadenitis, raramente hepatomegalia y queratitis, que también parece tener una base de tipo inmunológica. Teniendo en cuenta los ciclos biológicos, la localización y el hecho de que las microfilarias se diseminan por vía sanguínea o que eventualmente los adultos se encuentran en lesiones cutáneas, uno puede delinear una serie de estrategias diagnósticas. En primer lugar, la identificación de microfilarias en sangre por punción venosa, en tejido subcutáneo mediante biopsia o en los linoidos linfáticos también mediante biopsia que se ejemplifican en esta diapositiva mediante imágenes. En esta diapositiva se señalan los abordajes metodológicos para el diagnóstico de certeza de la filariosis. En primer lugar, es necesario señalar que se basa en la identificación morfológica de las filarias o la detección de sus antígenos mediante métodos de captura y eventualmente en la identificación de genomas mediante técnicas de biología molecular. Para esto es necesario tener en cuenta cuál es la muestra más adecuada, es decir, cuál es la localización de las filarias a identificar y si estas filarias pueden tener, por lo menos en el caso de la diseminación hemática, es decir, de la presencia de las microfilarias, cierta periodicidad o no. Por ejemplo, en el caso de la filariosis linfática solamente es posible hallar microfilarias en sangre en el lapso entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Con la sangre eventualmente se realizarán extendidos teñidos o se podrá realizar la técnica semi-cuantitativa de QVC, una técnica que se conoce como Bastic Coat Cuantitativo, que también es empleada en el diagnóstico o eventualmente empleada en el diagnóstico de la malaria, pero que hablece del problema de que no permite identificar especias al igual que ocurre en la malaria. En sangre se puede realizar elisa de captura para identificar la presencia de antígenos, al igual que inmunocromatografía, o eventualmente realizar PCR para detectar genoma. En el caso de la oncocercosis, dado que el parásito se localiza en tumoraciones de la piel, se podrá realizar biopsias que podrán ser desgregadas y luego de realizar un extendido con solución fisiológica, observarlas al microscopio óptico o también realizar extendidos que permitirán identificar las especies de filarias y en particular identificar si se trata de oncocercas. Por último, dado que este parásito puede localizarse en ojo, podrá hacerse una inspección oftalmológica y eventualmente hacer una aproximación al diagnóstico. En el caso de la manzonelosis, a diferencia de lo que ocurre con las filariosis linfáticas, las microfilarias carecen de periodicidad, por lo tanto, cualquier momento del día es apto para obtener la muestra de sangre periférica y realizar extendidos para su posterior colaración. Por último, esta diapositiva resume y vierte algunas conclusiones que les dejo para su análisis. Muchas gracias por su atención.